Cuando empecé a cantar yo, entonces ahí dije, ah, ta chiquilla tiene funda donde yo vivía. Cuando ahí una hacía en Ramaz, para 18 de septiembre, para purísimo, me juntaban 25 niñas. Y todavía salía más arreglada. Y ahí compuse una tonadita yo de esta. Una tonadita que... ¿Ya tenía ustedes en ese tiempo? 25, 25, 25, 25 años, en esos tiempos yo cantaba un poquito más, no tan, no canto bien ahora, pero cantaba un poquito más, mejor, en ese, en ese, ya esta tonadita, con esta tonadita empecé. Música 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 Música